Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal Aquí estamos en un nuevo vídeo del Batman Arkham Knight Y si os acordáis Lo dejamos exactamente en este mismo sitio Nos acabamos de cargar a estos tres Que habíamos venido por los conductos estos de ventilación Que hay por aquí abajo Y hemos entrado a rescatar al rehén Este que había aquí Vale, esto era una misión del Espantapájaros, así que ahora mismo Tengo que venir aquí Y colocar este dispositivo A ver que hace Supongo que estará conectado Con el del Batmóvil que hice en el anterior vídeo Vale Normal, es la hostia Vale, perfecto Quiero salir de aquí Vale, la puerta está abierta Me piro Estás bien, ¿no, señor? ¿Y esto? Necesito ambas antenas Para detectar las frecuencias de microondas Y de radio en gota ¿Qué pasa? Si realizó ambas frecuencias en un mismo lugar Averiguaré dónde fabrica su toxina El espantapájaros Hostia Sí que hay sitios, eh Hostia, he acertado a la primera Había un huevo Había un huevo, pero La toxina sale de Ace Chemicals Allí encontraremos a Kray Imposible He tenido un equipo allí desde el inicio de la evacuación Como me pediste Krayna ha debido de comprarlos O algo peor Estoy en la zona Avisaré a mi gente e iremos para allá Vale Toma trofeo que me han dado Eh, esto No sé exactamente Si hacerlo o no Eh, vale Este lo hemos hecho, creo Vale, este lo hemos completado Eh, lo voy a hacer Joder La virgen, tú Si voy folladísimo Ah, vale Tengo que hacer Hacer un combo, ¿no? En plan, en cuanto termino uno Hacer otro Vale Lo he pillado Capisco Vale Vale, vamos, 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 vamos Ahora aguanto la X ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ah, tengo que ir ahí ¿No? ¿O tiene pinta de que tengo que venir aquí? ¿Qué tengo que hacer? Exactamente ¿Qué tengo que hacer? A ver Cago en la mar Joder Ahora, a ver ¿Qué me pone? Simulación activada Simulación activada Vale Me anclo Ah, son tres Son tres Vale Y ahora tengo que venir por aquí Vale Esto ya me gusta más Hostia, gana la altitud y la hostia Menudo pedazo de traje ¿Os imagináis ir con esto por la calle? Vale Es la hostia lo del impulso este Es la pedazo de hostia Chaval Qué guapo, tío O sea, qué pasada de ciudad Así os lo digo Qué barbaridad Lo bien hecho que está este juego O sea, menuda pasada Menos mal De que ha salido en verano, tío Llega a haber salido esto Durante el curso Y no sé qué hubiese pasado Venga Madre mía, tío Qué guapo, tío Qué bien está Venga Que me quedan 15 segundos En 15 segundos Me voy a hacer Yo creo Las dos que tengo ahí al lado Que son mejoritas Que me pueden venir muy bien Que tampoco creo que tarde mucho en hacerlas Vale Continuar Vale Tenemos otra mejorita Vale Hemos mejorado el traje Hemos mejorado dispositivos y habilidades Armamento del mad móvil Esto no Y el bad móvil Combate No hemos mejorado Dispositivos, tecnología Tampoco Vale Entonces Vamos a proceder a mejorar el bad móvil Que tiene pinta de que Aquí Solo tenemos una cosa, ¿no? Las defensas del bad móvil No sé yo si nos van a atacar mucho Pero por si acaso Vamos a Vamos a tener siempre Ir equilibrando las cosas Ir mejorando de todo un poquito Vale Este está completado Este no está completado Así que vamos a hacerlo ¿Qué hay que hacer aquí? Al principio, chavales Sabéis que al final Como es la primera toma de contacto con el juego Pues Pues Es lo que hay, ¿no? O sea, al final cuesta un poquito Vamos a ver Vamos a venir aquí Vamos a colgarnos Y No le puedo agarrar a este, ¿no? No está No está No le tengo bien Pero Tengo que Tengo que hacer una intimidación Vale Me voy a colgar Y a su vez Soltarme Vale ¿Dónde están? Abajo hay uno Y otros dos ahí arriba Vale Vale Quiero subir Lo voy a abrir por detrás No sé si tengo que hacer esto No Huye No me han visto No me han visto No me han visto Vale, vale Lo he visto Sí me han visto Vale Hostia, tú Que me disparan ¿Cómo se disparaba el Batalang? Sí Vale Toma, toma, toma 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 Y toma Voy a quitármelo del modo detective Porque es un poco incómodo Tiro aquí Una bomba de humo Vale Eh Otra mejora que tenemos Vamos a mejorar Eh Ya que hemos mejorado Estas de aquí Eh Yo creo que Lo más oportuno va a ser Mejorar el Batraje, ¿no? Eh Tenemos mejorado Estas dos cosas O sea, hemos mejorado dos Lo verde es lo que tenemos, ¿no? O sea, lo verde es lo que tenemos mejorado Y lo naranja es lo que no Y lo rojo es lo que no puedo acceder todavía Eh Ancla de una cornisa Se ejecuta directamente en eliminación Esto me interesa Esto estaba en el Arkham Knight O sea, en el Arkham Silumi Me gustaba un huevo Esto me interesa Vale Y de aquí ¿Qué me queda? Me queda este Ya lo he hecho Y ahora este será del Del Batmóvil Vale Ya va el Batmóvil Lo llamo ahí Hago la caída Espectac... Hostia Espectacular O sea, no tiene otra palabra Espectacular Ah, que salto y la hostia Qué bueno Madre mía Qué pasada, tío En serio No, no, en serio Qué Qué Barbaridad No me arrepiento para nada De haberme comprado este juego, chaval Epi Me voy Me voy, me voy No He perdido el... No sé si llego Es que he soltado sin querer el... El joystick La confusión Qué bueno, tío Cómo me está gustando Me lo estoy pasando De verdad, chavales De verdad Me lo estoy pasando Como un niño Así O sea, igual Y ya que hemos tocado Eso del Batmóvil Voy a mejorar Eh... No, es que el Batmóvil Creo que no tengo nada Tengo defensas Que las he mejorado Y... Pues vale Voy a mejorar combate Que combate va a ser importante Esta es la que vamos a mejorar A ver, mejorar la última vez Vale, pues ya Con todo esto listo Hemos hecho todo esto de aquí Así que vamos a irnos A hacer la misión Vale Vamos a... Igual cojo el carro A ver dónde me pilla Me pilla un kilómetro, ¿no? Venga, vamos ¿Dónde viene mi coche? Mi coche Ahí viene Ha atropellado a uno ¿Tú qué haces disparándome, chaval? ¿De qué vas? ¿Que te meto? Hala Hala A fregar Vamos Tengo que aguantarme Tocar el joystick derecho Es un poco... ¿Quién me ataca, tío? ¿Alguien quiere jaleo por aquí? Tengo... Tengo... Vale La doble X No hay más, ¿no? Vale, pues me voy Vamos a hacer la misión Qué pasada, tío Qué guapo está este juego Soy yo, sí Soy yo De todas maneras Juraría que había otra... Un control que no me lo sé Todavía Para el coche Es que estos tienen que flipar Ese pedazo de tanque Derrapando así No sé qué Llegar y... Madre mía Personal esencial Aún sigue dentro Pero no contestan Y el recinto está cerrado Si están vivos Los encontraré Quizás sepan algo De los planes del espantapájaros ¿Qué narices? ¿Y esto? ¿A qué...? Pues no ¿Y haber dicho que... Que me iba a disparar a mí? Sí, pero Batman Es el más... El más chulo Y vamos Aquí manda... Ya sabes lo que manda, ¿no? Mi badpito ¿Y este? ¿Ya tendrás tu venganza? ¿Este quién es? Madre mía ¿El badmóvil? Vamos Estoy jodido Vale Pues qué pasa Que hay ahí una liada Madre mía A ver Sube Mira un cargo Bob Hostia Menuda la que hay montada aquí, ¿no? Oráculo Sea quien sea Ese tipo Ha reunido un ejército Dame un nombre Bien Aquí hay algo De un equipo de operaciones Infiltrado en Venezuela Descubrieron unas instalaciones De entrenamiento Con soldados Con esa insignia Se sabe poco Sobre su comandante Se sabe su nombre El caballero de Arkham Poco más ¿El caballero de Arkham? Miratea sus datos Tengo que saber ¿Qué planea? Algo más Hay un grupo de trabajadores De Ace Chemicals En el lugar Nos ayudaría a localizar Al espantapájaros Y la bomba Hay que encontrarlo Cada trabajador Tendrá un chip descriptivo Si accediese A sus datos personales Los rastrearía Hay un terminal de seguridad En una cabina cercana Prueba ahí Vale Hay cinco soldados armados Son peligrosos Tengo que ocuparme de ellos Antes de poder acceder Al terminal Vale Escuchad El espantapájaros Ha dicho Que la reacción Ya casi ha terminado La evacuación Antes de nada Antes de nada Quiero ver La biografía De el desconocido este Que hemos visto El malo Vale Nombre real Se desconoce Profesión Comandante militar Residencia Se desconoce El color de pelo Y el color de los ojos Igual también Altura 1,83 Peso 91 Hostia Está fuerte Primera aparición En este juego Y aparte Del descubrimiento De un campo de entrenamiento De la milicia En Sudamérica No se sabe prácticamente Nada del caballero de Arkham Hasta su llegada A Gotham Pero lo cierto Es que no ha tardado mucho En granjearse Fama de implacable Entre los elementos Criminales De la ciudad Aliado del espantapájaros Ha jurado acabar Con Batman Y no se detendrá Ante nada Hasta matarlo Vale Es un gran conocedor De las tácticas Y el estilo De lucha de Batman Experto Estratega militar Y voz sintetizada Robóticamente Usa el autotune Vale Epi Estoy un poco Que Un poco perdido Todavía con los botones Pero bueno Es cuestión de tiempo Vale Tengo que Deshacerme de Toda esta peña Me da que lo que voy a hacer Es bajar por ahí Si Voy a empezar bajando Por aquí Primero A ver Vale Y ahora que estoy por aquí Pues voy a pillarles por debajo Hola Ven conmigo Majo Quiero entrar Vale Vale Una Dos Tres Mierda Quería hacer Lo de Lo de La Esta que no me sale ahora Joder Menuda hostia Chaval Es que yo creo que le revienta la cabeza Yo creo que le explota Ya se puede acceder Vale El terminal Aquí está Úsalo Veamos si Oráculo tenía razón Activada conexión de datos Descifrando Alguien tiene que activar su protocolo de seguridad Vale Vale Un punto elevado Vale Básicamente Tengo que ir Hasta Donde tengo que ir exactamente Vale Venga Pues vamos ahí arriba Y no puedo hacer Como para Soltarme O sea Saltar con el Gancho este Y soltarme Y otra vez engancharme En plan como si fuese Spiderman Otra vez el Batescanner este Joder la hostia He conseguido interceptar comunicaciones por radio Entre el espantapájaros y el caballero de Arkham Te las transmito Lo tenía a punto Podría haber terminado con él ahí mismo Todavía no lo hemos doblegado Paciencia No, ya he esperado bastante Batman morirá Esta noche ¿Por qué ¿Por qué lo odias tanto? No lo entenderías Pronto te vengarás Esta será su última noche El lobo seguro ¿Tienes idea de quién es el caballero de Arkham? Es como si los dos tuvierais vuestras rendillas Me he fraguado muchos enemigos Si me tiene esquete el pavo Vale Señal detectada Vale, otro más Saque No, por aquí no A ver, por aquí Tampoco Aquí abajo Vale, ya hay otro Llevamos cuatro Me queda el quinto Yo creo que estará por aquí Por esta esquina O sea, en plan por la del fondo Ah, mira Es que me sale aquí Vale Todas estas cosas estoy empezando a aprender A utilizarlas Cuando le pillo un poco más de callo Ya Irá mejor Vamos Batman Vale Entonces Tengo que ir de uno en uno Vamos a por eso A por ese de ahí Muy igual Vamos a empezar de fuera Hacia adentro Vamos a ir a por este El rollo es que si el otro Es un gran conocedor de mis movidas Pues O sea, de mis ataques y tal O mi manera de moverme Va a ser la hostia Joder, madre mía Es que les rompo, tío A ese le he roto todo el costillar, tío Vale A ver Eh, eh, eh ¿Qué tengo que hacer? ¿Subirme aquí arriba? Este está Ah, mía Ya puedo mejorar Ahora mejoro, eh La única forma de rescatar al trabajador Es tirar abajo la pared Tengo que meter el Batmóvil Vale Voy a abrir la puerta Principal de aquí Eh, no llego desde aquí A ningún lado, ¿no? Epi No, no era aquí donde quería Era ahí A ver si me sale A ver si me engancho por ahí Voy a mejorar algo Eh Batraje Tiene pinta de que vamos a mejorar, ¿no? Eh, dispositivos Esto no creo que tenga nada Mmm A ver, ¿qué hay? Esto O sea, 25% de ataques cuerpo a cuerpo Oh, esto no se puede, vale Pues va a tener que ser esto Vale Ya empezamos a Empezamos a chitarnos ya, eh Esto ya empieza a ir Empieza a molar ya la cosa Vale Vamos a abrir esta puerta Vale, guay Vamos a hacer una cosa Vamos a estrenar una cosa Que había en el En el Batman Arkham Asylum Que mola un huevo ¿Preparados? ¿Estáis preparados? Epi Lo único que no ha sido exactamente Como yo quería Pero bueno Una, dos Y venga Pa' adentro A ver Ahí va Ay, mi madre Qué Qué pasada, tío Hostia, qué bueno Vale Tengo que empezar a aprenderme Esas cosas Cuando me salga el rojo Hostia, tío Qué barbaridad Qué barbaridad, tío O sea, es que Estoy Que no me lo creo A ver Dónde está Lo de la compuerta Aquí Vale Vamos a abrir las puertas De Ace Chemicals Vamos a ver De qué se cuenta Por aquí Vamos a ver A por el carro Mil millones de dólares Mil millones de dólares Mil millones de dólares Venga Y entra en el aire Qué pasada, tío Qué pasada Madre mía, tío A mí no me deis Voy a bajarme a ese Mientras De lo que Me voy cargando a este Mira, ese ha sonado Como si fuese Una nave de Star Wars Ojo, qué pasada, tío Golpeo a través de la protección Como había dicho Busca rehenes Mantener las comunicaciones De radio no imprescindibles Al mínimo Estará a la escucha ¿Estás escuchando, verdad, Batman? Escucha esto, entonces A todas las unidades De Gotham La operación Salvador Ha comenzado Cada uno tiene Un papel que cumplir Todos lo conocemos Proceded Y cerrad Esta condenada ciudad En una hora Quiero ver nuestras manos Estrangulando a Gotham Venga, tío Qué pasada En serio O sea Eliminación como el Batmobile Ojo Qué madre No, tío Qué barbaridad, tío En serio Qué barbaridad O sea, así os lo digo En serio Me está dejando Este juego Que yo ya no sé Ni cómo Cómo reaccionar, tío Qué pasada, tío En serio O sea, qué Siento estar repitiéndome Mucho, pero Qué barbaridad Si vais a cagarla todos Mira El nuevo Me mola el su traje Muy guay No dejéis de apuntarme Si haces Seguir a una mambo De abandonar la habitación Abrir fuego Ah Y cuidado con el símbolo Del murciélago Es una artimaña Su coraza es más fuerte ahí Apuntad primero a los hombros Son su punto de Y luego disparad a las partes Donde se juntan las placas Por favor Joder, me tiene controlado ¿Has dicho algo? No le metas en esto Siempre defendiendo Los desvalidos Eso es lo que me gusta de ti Qué predecible Por eso vamos a ganar Sabemos lo que vas a hacer Antes de que lo hagas Sabemos cómo piensas ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Claro que sí Te preguntarás ¿Quién puñetas es este tío? No Solo intento decidir A cuál voy a quitar de en medio primero Solo para que estés al tanto La idea La idea Es matarte Aunque primero Te haremos sufrir Tenemos el objetivo Da la orden Y termino con esto Gotham será nuestra Creo que sé quién puede ser No comprendes Con este hombre No hay segundas oportunidades Te tenemos rodeado Ríndete Es que es justo lo que iba a hacer Vale Pues mira Vas a caer tú El primero Vale Terminación con el Batmobile Mira Vas a salir Venga Qué guay tío Qué bueno tío Cómo mola Lo estoy pasando como un enano Es que me tiraría jugando Siete horas seguidas Vale Venga tío Suéltate ya Que eres un pesado Tú venga Muérete con el Batmobile Ala Cómo que los efectivos Alfa Ganan Y qué leches tío Vale Ya estás a salvo No tienes ni idea Batman El espantapájaros Él Pues cálmate Y cuéntame lo que sepas Llevan horas en la planta Han traído camiones Armas Soldados Materiales peligrosos Saben muy bien Lo que hacen Ha producido Una cantidad enorme De su toxina Mal Muy mal La nube de gas Podría llegar a cubrir Toda la costa este ¿Y el espantapájaros? No No lo sé Solo sé que su plan Sigue adelante Y que tiene un puto ejército A sus órdenes Estamos jodidos Batman Lo detendré Pero primero Te sacaré de aquí Espera en el Batmobile ¿Has dado con Grace? Todavía no Es aún peor ¿Cuánto peor puede ser? Está construyendo Una bomba tan grande Como para cubrir Toda la costa este Con toxina Llévate a los tuyos Id a la comisaría Y encerraos Y no salgáis Sacaré a mis hombres De las calles Pero yo no me muevo Envíame a los que encuentres Jim Es muy peligroso Tú lo detendrás Sé que lo harás Vale Vale, vale Vamos a ver Que no hay nada por aquí Ninguna cosa Perdible No sé Este juego no tiene O sea No me voy a fijar mucho En esas cosas La verdad Que guay tío Pues bueno chavales Yo creo que va siendo hora De despedirse Me voy a despedir Aquí Con lo que acabamos de hacer Hemos visto ya Muchísimo Ya estamos haciendo bastante Hemos descubierto Que Bueno No hemos descubierto Hemos conocido A un nuevo malo A un nuevo malvado Hemos hecho unas cosas Increíbles Con el coche Hemos mejorado Varias veces La armadura Y hemos visto Varios sistemas De combate Y de transporte Por la ciudad Y de movimiento Increíbles también O sea de verdad Este juego En una palabra Increíble O sea En serio Es una pasada Mirad todo O sea Mirad como Todo Es Es una pasada De verdad Estoy súper contento Con el juego Yo espero que estéis Pasándoslo bien Viéndolo conmigo Espero que lo pasemos Bien todos juntos Y lo he dicho De verdad Si os está gustando Esta serie De verdad Apoyadla Por favor Comentadme Lo que sea En los comentarios Para ver Que opináis Que pensáis Lo que sea Y lo he dicho Espero que os haya gustado Like y favorito Si os ha gustado Y si no os ha gustado Pues nada Y hasta la próxima Adiós